Ya Ojo, Babi Segreyes Babi Segreyes Duelo de propuestas ¿Se puede dar Si Babi Supera a Segreyes ¿Se puede dar un Babi Chuty? Cuidado Claro, claro El que salga de aquí va con Chuty No, Babi Chuty puede ser muy espectacular O sea, no va a pasar No podemos vivir eso Hermano, eso sería Eso sería una moda Eso sería mi moda El convite de mi boda, hermano No puede pasar We got it We got it 3, 2, 1 Y es el tiempo Vas a ver como cuando me meto en el beat El beat siempre lo estallo Por eso Babi de Blackpool Sabes que aquí te van a ganar siempre los gallos Que me mires a la cara Mi hermanito Que tú sabes que yo nunca fallo Eres un trozo de mierda No eres reserva Y eres pieza de recambio Por eso tú sabes Que te han llamado Manigatus Se quedan callados Quiero que escuchara todo el público valenciano Quiero ver como me levantáis las manos Con el Benet valenciano Perdón, creo que me he equivocado Quería decir Benet de Hacendado Dime quién es el cabrón que tiene los récord guides El puto toro negro Así me definen El cabrón que siempre lo hace del cine Y a este que le ha cortado el pelo Con dos balancines Última Dime quién tira la última Por eso Babi domina la pista Cuando sugiera sabes que yo siempre te ganó en la conquista Ahora saca palabras Te muestra que eres un malabanista Pero antes de hacer esa mierda Quítate el casco de ciclista ¡Cambio! El color se muestra lo mismo El tour de Fran porque gano el ciclismo Lo hago hermano y lo hago en el ritmo Diagnóstico Diagnóstico un espejismo Yo soy galtónico Tópico ritmo Lo recorronifico Cambio el signo Hermano no lleva cinco Yo soy el Benet Gano el veredicto Benedicto Dieciséis Dieciséis Sus veredictos Te dedico No lo ves Color base Artismatismo Porque no veo bien Me lo llevo al cien Me lo llevo a todo cien Cien de tomo Le arranco la piel Me lo como como lomo Como como me lo sé Yey, 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 yey Me lo bailan Así se fluye Y lo hago en el jambo Al menos yo siempre improviso Y cotizo con la mente en blanco Sabes cuando sé que en rap No es pa' tanto Cuando un minuto Se le hace demasiado largo Última Muy bien No te acuerdas de nada Otra cuerda sensada Pocas pensadas Que no concuerdan Recuerda Este es la nada Yo soy acelgas Una comida vegana Porque aunque esté flaquito Suelto todas las barras pesadas ¡Barras pesadas! Dedicado pa'l quesada Me vas a tirar ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Uy! ¿Eso? La 12-13 en la zona ¡Vamos con color! ¡Listo! ¡Dafuck! Ojo, esa señora estaba cansada Y le han dado un beso ¡Perdad! ¡Ay! ¡Vente, suéltame, Sevilla! ¡Muy bien! Este se va a rapear muy bien ¡Como estaba en el día! ¡Vamos! ¡Esos manos en el aire! ¡Uy! Este ritmo me pone bien raro ¿Puedo pedir una palabra? Bueno El casco de ciclista espectacular El casco de ciclista ha sido impresionante ¿Me decís? Ok, tú una y tú otra ¿Qué? Me preguntan a mí la palabra Mi meta ¡Tres, dos, uno! ¡León! ¡Reloj! ¡Reloj León! ¡Se lomeó el precoz! De conocimiento Yo soy de eco con balón Reconocimiento Asiento más firmación Yo no quiero firmar Tengo fictacs, hermano Las semis de mi lado Él es un titán Y yo el poder de Levis en mis manos Contra un semi retirado ¡Oh, yes! Que no rapea, hermano Aburre si concurres demasiado Él lo discurre Me aburre su legado Veinte años y sigues haciendo pareados Las leyendas del fría se deberían retirado Me he tirado de un puente Tienes que ser consecuente Yo frases que hacen adyacentes Y tu única clase es soltar frases puentes Una década y tú eres decadente Este se la traga y una llama fosforescente En el fósforo siempre Yo exploto como fósforo ardiente ¡Última! ¡Qué bonito lo hago! Pescado bonito Me irrito cuando escucho a este malo Hermano, pongo gritos Un hito y tomano Lo rompo El ejército otomano ¡Cambio! El ejército otomano Pero puedes Entonces, baby black hole Sabes que siempre lo mueve Me dicen a Karen Y también a Geren Dime dos palabras Bien el niño Hace bien los deberes Así que, hijo de la gran puta Mírame a la cara Que yo en ningún minuto No te he tirado nada de quesada ¿Sabes por qué? Porque estoy en mi casa Porque tu puto RQ Es un código QR para faxas ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Ahora viene tu puto territorio Y siempre yo dentro de la guerra Ahora te toca rapear contra un rapero Primero, Ander, luego se grelle ¿Qué coño? ¿Soy niñero? Que alguien me lo explique Que tengo que cuidarlos A estos cabrones Sabes que yo siempre voy a evaluarlos Antes, hablado de Beredicto Y sí, ha hecho la típica La de Beredicto Entonces, vamos a explicarle Cómo vota una leyenda Para que este hijo de la gran puta aprenda Así se vota la derecha Hacia la izquierda Y así se vota réplica Y así que te vayas a la mierda ¡Oh, baby! Este cabrón siempre lo pilla ¿Quieres que siga Con rimas en la tarima? Dime una palabra Tampoco me cuentes tu puta vida Uy, cale Uy, cale ¡Qué malo! ¡Enseñar la experiencia! ¡Uy, cale! ¡Uy, cale! ¡Vamos a ver! Voy a intentar ser rápido Que grelle muy, muy, muy bien El primer round Segundo round en su línea Pero creo que no han encajado Tan bien como en el primero Babi ya está regular en el primero Pero en el segundo ha estado muy top ¡Réplica! ¡Cuidado aquí! ¡Vamos, cero, tres, cale! ¡Vamos, vaya final! El Babi lo pones a jugar y te juegas Así que... Y luego, por cierto Para mí el concept de... El tema de las palabras y tal Dice reloj Y empieza reloj, veloz, tal Al final no ha rimado nada con veloj O sea, no ha utilizado eso como estímulo Lo del reloj Lo ha utilizado como terminación Claro, eso es algo de lo que podríamos hablar también Y a nivel... A nivel construcción de MC A nivel MC es algo de lo que se puede... Que se puede desglosar La facilidad que te va a dar Que te den dos palabras a que metelas de él Pero eso es algo que se puede discutir Vamos a hacer replicación intenso, Diego Vamos para allá ¿Quién diría que Babi de Blanco Te iba a matar un puto viernes Que nadie le dé repulgue Si no, el niño no se me duerme Pero ahora le voy a dar una clase de flow El niño no se me duerme Porque aquí el que le duerme soy yo Con lo de parados me has dado la razón Porque tus rimas consecuentes no pueden verse Me pone la base el DJ verse Murió un viernes Babi, Kari Yo soy Julio Verne A ver, hijo de la gran puta Aprenda a rapear Yo hago pareados Porque siempre he sido Babacar Siempre he sido el papi del swag Y me encanta tu peinado Porque indica donde hoy pienso terminar El Babacar se le va el a Babayka Se va desnudito y en Blablacar Las rimas no las puede ni acabar Pingüino de Madagascar Oh yes De Madagascar Pero yo soy el cabrón que contigo va a mandar No pongas cara de como que no lo quieres hacer Que este tío es tan enano Que puede saltar a la comba con el Inier Me quita el Inier El perdón lo pide después Rafeo sin Inier Se lo pido a Inier Las faltas de respeto se te dan demasiado bien Las faltas de respeto que me dan muy bien Sí, y eso es ego que le des Hermano, ¿sabes por qué tengo el protocolo? Porque no te pido respeto Tu manager nos lo debe a todos Me habla del protocolo El culo y el colon se lo explotan todo El balón soy el canto loco El canto lo controlo Viniste con gente pero triste te fuiste Mírame la cara hermano que te voy a tratar como un 15 Porque no eres lo que fuiste Y la tu manager que sigue organizando la liga Que se va a llamar la freestyle Hitler Ya no soy lo que fuiste Te lleva rapeando desde lo virgen Eres un virgen, la norma la infringe Si llevo dos años rapeando ¿Qué quieres? ¿Que empiece con 15? ¡Bien! No sé que va a pasar aquí hermano pero Yo tampoco tío, yo tampoco Pero ojalá siga, ojalá haya otra réplica No se pueden armar, supongo, ¿no? Supongo que no Capo, Capo está decidiendo ahí ya Capo sigue la vuelta hermano Primero, las votaciones anteriores, Capo Ha votado a Babi El capo ha votado al Babi El culo ha jurado en 3, 2, 1 Que la llevas en ellos Ok ¡Segreyes remata un 3 a 2! ¡Estamos en el nacional del año que viene Valencia! ¡Acierto, Furi! Babi tiene unos huevos enormes Mi respeto a Segreyes Pero lo que ha hecho el Babi Ha sido marcarse la... Lo primero de todo Felicidades para Segreyes Gracias a todos por dejarme compartir este momento Nueve años sin competir Y me sentió como en casa Gracias Valencia, gracias Grande, papá ¡Qué auténtico, Didán! Grandísimo Bueno, ha sido una decisión dividida Un 3-2 Sí Pero está muy bien igual, tío Ha estado muy bien la decisión, tío Los puristas de Spain hablando mal de mí Yo soy la Play 6 Sigan jugando a la Leskin Comentan lo mal que está que emita en Twitch Mientras se tintan las ganas de la barba para el clip ¿Por qué? No es el principal de la tabla que está pasando en la parte de la barba para el tipo de la barba para el celular ¿Por qué? Gracias.